Hola, mi nombre es Viviana Ribeiro y me desempeño como directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana. Es para nosotros un gran motivo de orgullo participar en esta iniciativa y queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a la Unión Europea y a la Organización de los Estados de África, Caribe y Pacífico por el apoyo brindado a través de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Unido, con quienes estamos trabajando de la mano en ProDominicana en el programa ACP, Clima Favorable de los Negocios, apoyo a políticas públicas nacionales y regionales inclusivas y favorables para las empresas y el fortalecimiento de las capacidades y cadenas de valor. Este programa responde a las necesidades que tiene la República Dominicana para fortalecer las capacidades técnicas de nuestro personal para aumentar la atracción de la inversión extranjera directa de una manera mucho más certera, eficiente y óptima, creando con ello un entorno más favorable para el clima de negocios que genere confianza y crecimiento para el desarrollo de la República Dominicana.